Si se observa, cuando redireccionamos después de hacer el inicio de sesión a la página de libros, observamos que hay un pequeño menú arriba. Este menú debería tener cierto manejo de visibilidad para los tipos de usuarios, es decir, el administrador debería poder ver absolutamente todo el menú, mientras que un cliente debería poder ver solamente aquellos puntos que consideremos que son necesarios para él, es decir, de cierta forma filtrar los permisos. Para eso, vamos a observar que mi header tiene un nav tradicional con todos los enlaces a las diferentes páginas. Para poder manipular este nav, lo que voy a crear es un archivo que se va a llamar controlador nav. Lo vamos a poner aquí, es un controlador puesto que va a interactuar directamente con interfaz gráfica. Voy a crear aquí carpeta js, controlador nav.js. Ese controlador, lo primero que va a hacer es tomarme el nav principal, vean que a este libro, a este nav yo le puse este ID. Ocupamos acceder a esto, porque recuerden que una página puede tener más de una navegación. Document.querySelector, y obtenemos el elemento con este ID. Luego lo que nos interesa es apoyarnos en lo que hicimos en el controlador y servicio de inicio, que sería Session Storage, y buscar justamente si el usuario está conectado. Recuerden que el usuario únicamente nos va a dar conectado true, si todas las credenciales fueron correctas. Para eso creamos una variable que se llama letConectado, igual Session Storage, pero en lugar de setItem, vamos a poner getItem para obtener el estado de si está conectado o no. Recuerden que esto lo que va a hacer es obtener el valor de lo que guardamos aquí. Y por último, vamos a agarrar el usuario, o el tipo del usuario. Tipo Usuario, vamos a decir que es igual a Session Storage, .getItem, y con la llave que habíamos definido previamente, tipo Usuario, vamos a capturar ese valor. Lo que hacemos ahora es sencillamente un if, en el cual decimos, si el usuario está conectado, únicamente si está conectado, entonces vamos a hacer un proceso. Si no, si el usuario no está conectado, lo vamos a redireccionar a la página de inicio de sesión. Pero si el usuario efectivamente está conectado, lo que voy a hacer es una estructura condicional múltiple, es decir, un switch case, en el cual verifico si el tipo de usuario es el primer escenario, puede ser que sea administrador. Si es administrador, vamos a mostrarle todo. Por lo tanto, de momento, voy a dejar ese escenario vacío. Pero si es cliente, yo lo que voy a indicar es que voy a limitar la visibilidad de ciertas opciones del menú. Nuevamente, recuerden que esto es un ejercicio básico, por lo tanto, muchos de los comandos los hacemos directamente desde JavaScript. Para eso, si obtenemos la navegación, yo ocupo agarrar del nav cada uno de los enlaces. Esto lo puedo hacer con document.querySelector. Ponemos el modificador all y le decimos que me devuelva todos los enlaces. El querySelector all nos devuelve un arreglo de todos los enlaces que estén dentro del nav principal, es decir, de cada uno de estos enlaces. Y como lo devuelve en formato de arreglo, yo puedo indicarle a aquellos enlaces que yo deseo que le agregue la clase ocultar. Por ejemplo, quiero decirle que el cliente no tiene derecho a manipular ni usuarios, ni sucursales, ni editoriales. Y tampoco libros. Lo único que puede hacer el cliente es reservar. Por lo tanto, yo pongo nav0, que sería el primer enlace, ¿verdad? O aquí le podríamos poner el nombre enlaces al enlace 0, que sería el de usuarios. Le pongo classList.add y le agregamos la clase ocultar. Esta clase ocultar está definida en el CSS y nada más lo que tiene es un displayNone. Hago lo mismo para los siguientes enlaces, que sería enlace 0, el de usuarios, enlace 1, el de sucursales, enlace 2, el de editoriales y enlace 3, el de libros. Por lo tanto, el proceso se repite, siendo bastante trivial. Nada más ponemos 1, 2, 3. Lo que va a suceder ahora es que si refrescamos, vean que como el usuario ya había sido conectado, solo me aparecen las opciones de reservar y de cerrar sesión en este punto. Por último, voy a poner un default en el cual no voy a poner nada de momento y una función que va a ser la función de cerrar sesión. Vamos a crear la función cerrar sesión. Y lo que vamos a decir es que esta función cerrar sesión, lo que nos va a hacer es borrar todo lo que hayamos almacenado del usuario en el SessionStorage y redireccionarnos a la página de inicio de sesión. De esta manera, nosotros indicamos por último que a este botón de cerrar sesión le vamos a poner este ID, btn cerrar sesión y desde el controlador lo capturamos con botón cerrar sesión igual document.queryselector id, btn cerrar sesión para que podamos decir que cuando le den clic a ese botón de cerrar sesión ya vemos a la función cerrar sesión y nos devuelva a la página original. En el caso de tener un landing page, en el landing page deberíamos de ponerlo aquí. Si refrescamos, ahora al darle cerrar sesión no nos va a permitir ingresar. Si le doy para atrás, como el usuario ya no fue conectado ni siquiera me permite regresar a la página de libros hasta que yo ingrese con un usuario que se conecte a esta. Vean que ese es un administrador, tiene todas las opciones, cerrar sesión y si ahora pongo otro usuario que va a ser cliente, vean que solo puede reservar y cerrar sesión. De esta forma tenemos el ejemplo de hacer todo el sistema de inicio de sesión.